Letty, Letty deja de limpiar los cristales, que ya he limpiado yo por encima, ya hoy no se limpia más Letty, que hace Letty, Letty es que es tremenda, Letty es tremenda, Letty Letty quiere salir a la calle, no puede salir a la calle Letty, sabes que pasa, que está todo mojado Te mojas, toma, toma el leoncito, venga lucha, lucha con el león, anda, hola, hola, hola Leticia, hola, hola, hola Leticia, hola Ay, 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 hay una gata salvaje, una gata salvaje, defiéndete del rey león, defiéndete, venga, venga, venga cobarde Ay, cobarde, es una cobarde, a ver tú Laika, venga tú, tú lucha con leóncio, lucha, lucha, ah, Laika ya es muy mayor, no quiere luchar Venga Lege, venga, venga, lucha, 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 Letty, 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 a por ella va, a por Leticia va Au, 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 venga, 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 venga cobarde, venga cobarde, venga cobarde, hola, 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 hol Venga Leti, defiéndete, defiéndete. Hola, hola Leticia. Soy tu amigo.